Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 24 de febrero recordamos al laborioso de Dios Eso es lo que significa el nombre de Sergio, laborioso Magistrado del imperio romano que se hace monje Es tal su influencia y la admiración de cual goza Que le cortan la cabeza por creer en Cristo El 24 de febrero del año 301 Su martirio fue un ejemplo admirable En la sociedad en la cual le tocó desempeñarse como magistrado Lo perdió todo, humanamente hablando Pero no claudicó No perdió la fe en Jesús Que lo coronó de gracias en la eternidad El 24 de febrero El 24 de febrero El 24 de febrero Gracias.